Hola. Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver dos alternativas para tener voz de suera en PC. Más que un tutorial, son dos recomendaciones. Vamos con la primera, pues es instalar BlueStacks, el reputado simulador de Android para Microsoft Windows. Lo buscamos. Te recomiendo la versión 5, menos liosa. Instalar como cualquier otro programa, no tiene virus. Yo ya lo tengo así que lo abrimos directamente. Vamos a ir a App Center. Buscamos voz de suera y le damos a buscar en la Google Play. Te saldrá a instalar en lugar de abrir. Cuando te salga instalada ya podrás abrir como yo y tendrás la voz de suera texto a voz en tu ordenador con Windows. Así de fácil es. Hola. 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 Hay otra segunda opción que no es exactamente voz de suera pero es muy buena opción para pasar texto a voz de con voces naturales de forma totalmente gratuita. Abre tu navegador preferido y busca lo siguiente. Voz de suera online blogs. Se usa muy fácil. Seleccionas la voz. Eliges velocidad. Introduces un texto y le das a Play. Gracias por la visita. Lo que no entiendo es porque las voces naturales solo me permiten seleccionarlas en el navegador Edge. Además, tenemos un botón para leer documentos de texto. Otro para insertar pausas, para borrar y para grabar. Bueno. Muchas gracias por ver. Espero que me dejen un comentario y un me gusta. Muchas gracias. Espero que te hayan gustado mis dos formas de tener la voz de suera sin necesidad de un móvil o tablet.